Que te vas, adiós Es mejor no ponerme a tu partida Ni llorar frente a ti Para que lástima no, no sientas no Ni veas morir mi triste vida Soy feliz junto a ti Pero es mejor así Lo que tú quieres de mí Yo no te lo puedo dar Que te vas Adiós, adiós En silencio quedaré Con mi alma herida De tu amor no hablaré Aunque hoy sé la razón Porque te vas Porque me das tu despedida Soy feliz junto a ti Pero es mejor así Lo que tú quieres de mí Yo no te lo puedo dar